Yo en este punto había sostenido y sigo sosteniéndolo que esa elección debió haberse llevado a cabo en forma conjunta con la elección para cuando se decidió nuestro intendente. ¿No se iba a la declarar? No, no, yo creo que no, creo que era la oportunidad en cuanto que eso iba, como cualquier acto eleccionario, tiene un costo importante que lo tienen que afrontar los vecinos de nuestra ciudad y a nosotros nos parecía que era oportuno haberla llevado, haberla realizado el mismo día de la elección para el intendente a los fines de ahorrar gastos. Ahora, no habiéndose hecho en esa fecha, estimo prudente la decisión que han tomado en la reunión que se llevó a cabo en el Palacio Municipal de pasarla para el año que viene, atento a que ya hoy se haga, en la fecha que se haga, ya lo mismo el municipio tiene que afrontar un gasto. Por ello entiendo que es oportuno hacerlo el año que viene, atento a que este año tenemos las elecciones paso, ahora en el mes de agosto y posteriormente en octubre la elección nacional. Y la gente un poco que está confundida con esto de que tenemos elecciones todos los meses, cada 30 días prácticamente hemos venido teniendo una elección y la gente se encuentra un poco confundida. Entonces creo que es bueno tomarse este periodo para concientizar a la gente de qué se trata la Convención Constituyente y en el mes de mayo, junio, el año que viene, llevar a cabo el acto eleccional a los fines de nominar la Convención Constituyente que redacte nuestra carta de orden. Muchas gracias.